Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo y hoy vamos a resolver otra prueba técnica real. Y la prueba de hoy va a ser bastante interesante. No es que sea más compleja que las anteriores que hemos visto, pero va a tener una pequeña característica que va a hacer que tengas que pensar un poco. Y esto es lo que suelen hacer en las pruebas técnicas reales y en las entrevistas técnicas. No es que te vayan a poner pruebas ultra complejas, que te vayan a dar miedo nada más verlas. No, 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 no. Lo que las empresas hacen es coger y hacerte que pienses. Ellos lo único que quieren ver es cómo tú piensas, cómo tú resuelves un pequeño problema. Ya está, porque bajo presión es muy complicado uno enseñar todo su potencial y más cuando no te han dado un proyecto real para que tú vayas trabajando. Eso se demuestra con los días y con los meses de trabajo, no en una pequeña prueba en la cual te ponen 4 o 5 ejercicios. No. Y es que vamos a tener que hacer la prueba técnica sin recurrir a ningún método especial del lenguaje. Pero bueno, eso te lo voy a explicar en el enunciado de ahora. Recuerda que tienes este ejercicio y 50 más en el enlace de la descripción del vídeo donde te enseño a resolver más de 50 pruebas técnicas súper variadas vas a tener para no aburrirte en un tiempo. Así que revísalo y apúntate. Y ahora unas cuantas advertencias. Dentro, clip. Lo primero es que los ejercicios están en español por fines didácticos. Es decir, los nombres de las variables, funciones y todo eso los hago en español para que sean lo más entendibles posible para el público de habla hispana que yo tengo. Pero en la vida real, cuando te enfrentes a una prueba técnica para un trabajo o cuando estés programando tú en la vida real te recomiendo que siempre los nombres de las funciones, variables, clases, etc. los hagas siempre en inglés. En el curso lo vamos a ver en español única y exclusivamente por fines didácticos para que todo el mundo lo entienda perfecto y nadie se pierda en nada. Después también te recomiendo hacer un test por cada ejercicio. Es decir, aplicarte de D en cada ejercicio. Mientras que estás resolviendo cualquier ejercicio, te recomiendo que vayas preparando tus test y vaya ejecutándolos para ver cuándo el algoritmo falla, cuándo no falla, cuándo se pasa el test y cuándo no se pasa. En el curso esto lo vamos a ver al final por no alargar mucho cada ejercicio y por ir mucho más al grano a resolver directamente los problemas para aprender a resolverlos. Pero al final del curso tengo una sección en la cual te enseño a cómo hacer test para cada uno de los ejercicios. Además, otra advertencia es que todos los ejercicios son genéricos. Es decir, no son ejercicios específicos de JavaScript o de desarrollo web o de desarrollo de aplicaciones de móvil o nada así. Son simplemente ejercicios de lógica genéricos para cualquier lenguaje de programación y estos ejercicios siempre van a escupir un resultado por la terminal o la consola de comandos de tu sistema operativo. No son ejercicios específicos de desarrollo web o de desarrollo de cualquier otra cosa. No, son genéricos para cualquier lenguaje. En este caso, dentro del curso usaré JavaScript principalmente porque es el lenguaje más popular y el que más conoce la gente. Además, la dificultad es completamente aleatoria entre ejercicio y ejercicio. Es decir, puede haber ejercicios que te parezcan difíciles, otros normales, otros fáciles y así. Se te va a plantear un ejercicio y este ejercicio, su dificultad va a ser aleatoria. Y ya con la lógica que nosotros tenemos, tenemos que resolverlo de la mejor manera posible y adaptándonos al enunciado del ejercicio. Y aparte de esto, también comentarte de que hay muchas soluciones válidas. Es decir, no solamente la solución que yo proponga va a ser la única posible. No, hay muchas soluciones para resolver el mismo problema. Muchos caminos diferentes para llegar al mismo objetivo. Así que no te preocupes si tú implementas una solución diferente a la mía. Bien, ya hemos visto las advertencias. Ahora vamos a ver el enunciado del ejercicio y vamos a resolverlo. Así que vamos al ordenador. Bien, pues vamos con el ejercicio número 4. Vamos a crear el archivo ejercicio4.js. Bien, el enunciado del ejercicio 4 es el siguiente. Dada una cadena de texto, darle la vuelta e invertir el orden de sus caracteres sin usar métodos propios del lenguaje, solo estructuras de control. ¿De acuerdo? Porque sería muy fácil hacer esto, como ya hemos visto en ejercicios anteriores, usar la función split, darle la vuelta con el reverse y luego usar el join para unir. Pero en este caso, en este ejercicio se requiere en concreto usar estructuras de control para ello únicamente y no usar ningún método por defecto que traiga el lenguaje de programación. Esto puede ser que en alguna prueba técnica que te hagan te lo requieran. Es decir, resuelve este ejercicio pero no utilices tal cosa. Eso puede pasar también en cualquier entrevista técnica o en cualquier prueba que te hagan para entrar a un trabajo. Entonces, lo que tenemos que hacer es crear una función que sea invertir, le pasemos una cadena de texto y no la devuelva y no devuelve el texto invertido. Simplemente así. Fíjate en estos ejemplos. Si le pasamos Víctor, devuelve ROGZIF. ¿Vale? Si le pasamos Robles, devuelve SELBOR. ¿Ok? No invierte esa cadena de texto, le cambia el orden a las letras. Entonces, ¿cómo hacerlo para cumplir con el ejercicio sin usar métodos por defecto? Lo primero, tener una función con un parámetro cadena o texto, como tú quieras. ¿Vale? Luego crear una variable para guardar la cadena invertida. Y luego un bucle que recorra el string letra a letra y guarde los caracteres en la variable. Y por último, devolver esa variable. Simplemente es utilizar el for y hacer un bucle for off y ir guardando cada uno de esos caracteres de nuevo en la cadena. Así que si quieres intentarlo tú, siguiendo estas diestrices o haciéndolo como tú quieras, pues puedes pausar el vídeo e intentarlo tú. En mi caso yo voy a resolverlo ya para que veas la solución. Bien, vamos a tener una función que se llame invertir. ¿Ok? Y le vamos a pasar un parámetro que sea texto, por ejemplo. En esta función, lo que tenemos que hacer es, lo primero, crearnos una variable que se llame invertido. Que es para guardar aquí el texto invertido. Y la vamos a inicializar con nada adentro. Entonces, lo que tenemos que hacer es recorrer el texto que nos llega. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos for. Vamos a crear for let letra off texto. ¿Vale? Y esto lo que va a hacer es recorrerme todo el texto y sacarme cada letra del texto. ¿Vale? Si hacemos un console.log de letra y ejecutamos la función y le pasamos cualquier texto, en plan victorroblesweb.es. ¿Vale? Si le pasamos ese texto y yo ejecuto mi función en la terminal aquí de Visual Studio Code para verlo rápido. Pues ejecuto, por ejemplo, node ejercicio 4.js. ¿Vale? Veo que el bucle, este bucle en concreto, me muestra cada una de las letras. Me saca cada una de esas letras. ¿Vale? A diferencia de si usar el for in, veo que si ejecuto el programa me sacaría el índice. El for in me saca el índice de cada una de esas letras y el for off me saca los valores de cada una de esas letras. Cualquier stream puede ser trabajado como si fuera un array o un arreglo o una matriz. En este caso, así es. ¿Vale? No hace falta convertir este texto en concreto a un array para poder trabajar con él y recorrer cada una de sus letras. Lo podemos hacer así también. Ok, pues ya tenemos cada una de esas letras usando el for off. ¿Vale? Ahora, lo que tengo que hacer es guardar cada una de esas letras dentro de la variable invertido. Entonces tengo que hacer invertido y tengo que darle un valor y el valor que le tengo que dar es el siguiente. Tengo que poner delante cada una de las letras nuevas que yo vaya recorriendo. Es decir, la letra que esté recorriendo en este momento la tengo que poner delante de la letra anterior. ¿Ok? O del texto anterior que yo he recorrido. Imagínate que ya he recorrido esta parte de Víctor. ¿Vale? Pues yo lo que tengo que hacer es poner cada letra nueva al principio. ¿Vale? Yo pongo primero la V. ¿Vale? Luego, la siguiente la recorro y la pongo primero. Y la siguiente la recorro y la pongo primero. C. La siguiente la recorro y la pongo primero. Y así. ¿Vale? La siguiente la recorro y la pongo primero. Y así es como le puedo dar la vuelta. Claro, si yo hago esto invertido más letra, lo que hace es concatenarle a la cadena ya por defecto, le concatena la letra en sí. Y esto no nos va a sacar el texto invertido, sino que nos va a guardar de nuevo letra a letra. Nos va a ir concatenando letra a letra dentro de la variable invertido, pues las letras en el mismo orden. De forma de que si yo hago un console.log de invertido en este momento, voy a ver que si lo ejecuto aquí en la terminal 4.js, veo que me saca el mismo texto. Me ha vuelto a concatenar de la misma forma. Sin embargo, sin embargo, si en lugar de hacer esto hago letra y le concateno con el más también lo que es el texto anterior de invertido, pues lo que estoy haciendo precisamente es eso. Ir poniendo primero cada letra que vaya recorriendo y de esa forma le voy a dar la vuelta al string. ¿Vale? Si lo ejecuto ahora, veo que le acabo de dar la vuelta al string. Porque cada vez que voy haciendo una iteración, voy añadiendo primero esa letra, ¿vale? En lugar de añadirla después. Si añado después, el orden es el mismo del string que yo le estoy pasando. Si le añado primero, el orden se invierte completamente y simplemente le voy añadiendo a la variable invertido el contenido que ya tenía más la letra nueva. Y así he invertido el resultado, he invertido el texto, ¿ok? Y por último, ya simplemente tengo que hacer un return. Para cumplir con el ejercicio, tengo que hacer un return. Este invertido y así, pues voy a devolver aquí mi string invertido. Luego también, pues tendré que hacer un console.log por aquí para ver el resultado. Texto invertido. ¿Ok? Y si lo ejecuto aquí en la consola, veo que me pone texto invertido y pues le acaba de dar la vuelta al texto que yo le he pasado originalmente. ¿Vale? Hubiera bien, hubiera sido incluso más sencillo que hacer este bucle, etcétera, y hacer este pequeño algoritmo. Hubiera sido más sencillo crearnos, por ejemplo, la misma función. La vamos a sobreescribir. Invertir. Le voy a pasar el texto. Y en una sola línea nos podíamos haber quitado todo esto, ¿vale? Que sería lo que yo haría realmente. Pero si el ejercicio no nos obliga a hacer estructuras de control, pues lo hacemos y ya está. En este caso yo lo que haría sería hacer un return, coger el texto, ¿vale? Convertirlo en un array, hacer un split y separar cada letra una a una, sin ningún tipo de criterio de separación, sino que nos separa cada elemento. ¿Vale? Entonces vamos a tener un elemento en un array por cada letra. Luego le hacemos el reverse, que esto lo que hace es darle la vuelta a un array, invertirlo completamente. Y luego el join, que lo que hace es unirnos un array, unirnos los elementos de un array en un solo string. ¿De acuerdo? Aquí he puesto reverser es reverse en un solo string. Y de esa manera lo que estoy haciendo es crearme un array primero con cada letra del texto. Le doy la vuelta a ese array, por tanto ya está invertido. Y luego uno cada elemento de ese array en un solo string por este criterio de separación. En este caso ninguno para que nos ponga todas las letras juntas. Y de esta forma el resultado va a ser exactamente el mismo. Es decir, si yo lo ejecuto en la terminal, no de ejercicio 4.js, veo que me genera ya un problema. Porque estoy escribiendo mal esto. He escrito reserve y es reverse. Esto siempre te puede llegar a pasar. Estás escribiendo lo que sé y no te das cuenta y escribes algo mal y entonces pues te salta un error. Pero bueno, lo arreglamos y así vemos cómo se hace. Y lo ejecutamos y el resultado es exactamente el mismo. Bueno, ya hemos resuelto el ejercicio. ¿Qué te ha parecido? Ha sido bastante interesante porque el tema de coger una cadena, darle la vuelta sin usar ningún método en concreto que tengamos dentro del propio lenguaje es algo que te hace pensar un poco. ¿Cómo lo hago? ¿Qué bucle utilizo? ¿Cómo le doy la vuelta? Porque a veces te ponen ese tipo de trabas a la hora de hacer un ejercicio, de una prueba técnica. Te dicen no uses tal método o hazlo de X manera para que vean que sí que puedes hacerlo de una manera o de otra. O haz dos soluciones diferentes. En fin, te dan varias opciones o te pueden poner varias pequeñas pruebas o pequeñas trabas para que lo resuelvas. De acuerdo, así que si quieres verme resolver otras 50 pruebas técnicas explicadas desde cero paso a paso y proponiéndote un montón de retos para que tú vayas practicando, pues tienes en la descripción del vídeo el máster en lógica de programación donde intento mejorar tu lógica de programación y proponerte un montón de ejercicios y pruebas técnicas reales. Así que lo tienes en la descripción del vídeo para apuntarte. Y nos vemos en el siguiente vídeo y en la siguiente prueba técnica que es esta de aquí, que lo acabo de subir hace nada. Dale click y nos vemos en la siguiente prueba técnica. Ahí nos vemos, click, click, click.